Si te tengo que amar será muy fuerte, y si te tengo que adorar será con amor intenso. No hay una luna que no nos mire, no hay sol que no caliente, no hay estrellas que no sean bellas, no hay amor si no es ardiente. Amar es sin duda siempre lo más hermoso que existe, amar es la medicina para vivir felizmente. No hay huracán sin destrozos, ni terremotos sin daño, es como amor menos grave y pasa desde muy antaño. Te amaré muy fuertemente, te adoraré intensamente, con la luna que nos admire, con soles que nos calienten. Amar es sin duda siempre lo más hermoso que existe, amar es la medicina para vivir felizmente. No hay huracán sin destrozos, ni terremotos sin daño, es como amor menos grave y pasa desde muy antaño. Te amaré muy fuertemente, te amaré muy fuertemente, te adoraré intensamente, con la luna que nos admire, con soles que nos calienten. Amar es sin duda siempre lo más hermoso que existe, amar es la medicina para vivir felizmente. El amor es bello, el amor es grande, el amor es lindo, el amor es la medicina.